Poder determinar los lineamientos generales por donde nos vamos a manejar, donde vamos a trabajar en conjunto con Rectorado y ver qué necesidades, bueno, plantear las necesidades que se tiene como estudiante y ver que podemos trabajar frente a eso. Estuvieron realizando asambleas, también en el Consejo Superior se hizo un pedido por parte de la Federación Universitaria de Río Cuarto, ¿qué resultados han tenido? Sí, hemos hecho un pedido de información respecto a los informes económicos y informes académicos también a las distintas facultades. También tuvimos un informe de unidad central, es decir, de universidad, por parte de Rectorado, donde también se van a plantear eso en las asambleas estudiantiles que van a tener por facultad próximamente. Además del tema presupuestario, ¿qué otras problemáticas, qué otras líneas de trabajo pueden iniciar con las estudiantes? Líneas de trabajo, más allá de lo presupuestario, es hacer un refuerzo en las cuestiones académicas, poder tener una mayor permanencia estudiantil por parte del ingresante, que siempre el ingresante tiene mucho, digamos, tasa de rebote, ingresa y hay nomás deserta. Entonces poder facilitárselo, por lo menos que sea por cuestiones de gusto y no por cuestiones de incomodidad, para involucrarse en la vida universitaria. En general, el estudiante, por suerte, confió nuevamente en nosotros, en nuestras gestiones. Hemos renovado todos y cada uno de los centros que teníamos como conducción y en principio seguir articulando. Creemos que la federación tiene representación en todos los centros de estudiantes, particularmente de los cuatro que gestionamos nosotros. Nosotros creemos que podemos seguir trabajando a partir de la gestión porque uno puede llevar adelante políticas haciendo. Así que los estudiantes han confiado en nosotros para poder presidir o poder llevar adelante cada una de las gestiones. Y bueno, esperamos ser suficientes para quienes representamos. También, obviamente, además de los centros de estudiantes, hemos renovado las bancas tanto en el Consejo Superior como en cada uno de los consejos directivos. Hemos adquirido dos nuevos consejeros directivos, particularmente en la Facultad de Ciencias Económicas. Es decir, Dinámica Estudiantil cuenta con cuatro consejeros directivos, los cinco consejeros superiores. Y bueno, hemos renovado las bancas en los consejos donde ya tenemos representación tanto en Exactas, Ingeniería, Agronomía Veterinaria y Económicas.